Música Después me voy dando cuenta de que mi teléfono, mi cámara otra vez lo puse en cámara lenta Pero bueno que no fue mucho y que me di cuenta bendito sea Dios Y bueno traje mi coche en la mañana a las once y media Y ya son las dos amigas, ya son las dos y ya estoy bien fastidiada Pensé que iba a salir más temprano, me traje mi cafecito, me tomé otro Y pues que se creen que se me antojo un salmón con ensalada Entonces voy a ir a Texas Roadhouse pero abren hasta las tres En lo que dan las tres me voy a ir a perder el tiempo a la tienda que me queda cerquita Porque tengo mucho antojo de una ensalada y ahí me encantan Y pues me como mi salmóncito bien a gusto Bueno dejen ver si en realidad, dejen ver si en realidad abren a esa hora Porque que tal que si no, ay ando tan tapada de este oído He traído como que siento que infección Porque ya van Van varios Vario tiempo Va a varios tiempo que siento ese Ese como cosquilleo Y Ahorita amanecí con Bien tapado Y hagan de cuenta que Gostezo y me hacen muchas burbujas Ah chivabas Ya está abierto ¿O no? A las tres ¿Por qué vayan hasta las tres? Se la bañan Voy a ir a que me firmen mi libro ahorita que me acuerdo Dejen ir porque este librito va a hacer que mi carro valga más Cuando lo venda Esto le cambiaron dos llantas Ya sabrán Pura sacadera de dinero Pero yo sé que las necesitaba Y gracias a la shawanda Que he andado bien calmadita Ya no me afecta tanto Y fíjense que Desde que me tomo la shawanda Me ha ayudado a que no esté tan alterada Y tan nerviosa Son buenas Ya lo estoy experimentando Yo antes por lo regular Cuando estaba muy nerviosa Sentía algo en la boca del estómago Y me empezaba así como que algo feo Y ahorita ya no lo he sentido Me las voy a seguir tomando Oh hell yeah Y pues bueno Ahí estuve un rato Pero me aventé un video largo Pues vamos un ratito a la tienda Son dos días Tengo como cuarenta minutos Porque está cerquita de aquí Es sorda Voy a dejar mi computadora Que feo es andar así Me traje esta bolsa Para echar mi computadora Es la que es rosita por dentro Esta me la compró mi Mark Cuando estábamos en Arlington Esta si no la vendería Ahí les digo bolsas Que no voy a vender nunca Una de ellas es esta En Kirkland Vean que bonito Este del perrito Miren lo que me encontré Esto es Keto Es Pumping Spice Muffin En Bread Mix Un carbohidrato nada más Este me lo pueden dar Para mi cumpleaños Me encanta Charlie Brown Amiguitas Pues ya me voy a comer Ya son diez para las tres Hacemos el panecito Ay estoy emocionada Porque es de Pumpkin Spice Y me compré un té Dos tés Uno de lavanda con manzanilla Y otro que según es para Tiene muchas hierbas Para calmar el estrés Me trajeron pan Pero no lo voy a querer Me pedí un té Y está todo lo que hace este lugar Me sentaron en la barra Bueno no tan solo Me pedí otra ensalada Y ya voy con mis hermanos Pero la señorita quería Dos ensaladas Y me las terminé Amigas Comí súper 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 rico Gracias Dios Gracias gracias Llegué a darles de comer A mis perritos Y miren la que me compré Para hacer ejercicio En el piso Me gustó mucho Porque vean los colores Están súper lindos Y me costó solo 12.99 El cabello Me estoy tomando Mi magnesio Amigas Vean Eso ya no es tuyo Eso no es tuyo Ok Y este es el que me compré Ay tengo Antojo de agua dulcecito Miren hasta viene Con su de este Es que quiero hacer Para mi abdomen Porque ya se me aguado Como perdí el peso Como que se me aguado Miren Me voy a hacer ejercicio Ven como los accidentes pasan Ya ni les dije Que saqué a mis perritos Al baño Y ya los meto Para que comen Y Oliver ya no estaba El menso este Desde la alberca No me cerró el gate Amigas Está abierto Oh my God Vieran el susto Que me llevé Increíble Y ya me iba Agarré la llave Ni sé dónde la dejé Ahí está Del carro Y ya me iba A buscarlo Y ahí estaba en la puerta Me compré Me compré esta vela Es de vainilla pumpkin Huele delicioso Déjenme prender Qué barba Soy caso perdida Estos son los tés Que me Estos son los tés Que me compré Y estos son los dos tés Que me compré Manzanilla con lavanda Y este que es para el estrés Y este es el que vamos A hacer ahorita Vamos a ver Qué caro Estoy caso perdido Les digo Y me la dio cara Porque no tenía Miren Miren Ay Miren su colita No podía decir Que no No podía No podía No podía Y en Ross Me compré Me compré Me compré esta Que estaba bien barata 12, 13 dólares Pero viene Como con una flosita Abajo Y el suetercito Y este color Me encanta Me compré Me compré Me compré este suetercito Para la iglesia Porque me gustó El color Y está perfecto Me compré Esta X Bien barata También 7,99 Negra X Pero son básicas Y esta blanquita 7,99 Básica Por eso te critican No Nadie tiene el derecho A decirle Qué hacer con su dinero A nadie Vamos La panza Vamos a hacer el pie Este pelo Ya me cayó Gordo el chino Así que me lo voy a agarrar Le vamos a hacer un chonguito Porque ya tiene mucho Que nos hacemos chonguitos La panza Vamos a hacer esto De una vez ¿Cuál es la que abrí? No necesito Ni ponerlo En este recipiente Y le voy a echar Yo Voy a poner yo En lugar de aceite Del que no me gusta Le voy a poner De este Pero lo voy a Obviamente A derretir Una Unitos 2 Después juegas Tome Tome En la Tome Unos Ahora voy a derretir, echar las 3 copitas de aceite, 3 huevos. Y es un cuarto de taza de agua. Y es un poquito de aceite para que no se pegue. Le voy a poner mantequilla, pero le voy a poner aceite. Vamos a ver qué tal. Amigas, vamos a dejar que se enfríe poquito. ¡Ay, que no me haga daño! Miren la vela que me dio mi rolle. Ya tiene rato. No sé si prenderla ya. En el nombre sea de Dios, vamos a ver cómo nos cae. Me voy a comer un pedacito. ¡Oh, my God! Se ve súper rico, miren. ¡Ah! ¡Oh, my God! Está delicioso, amiga. ¡Oh, my God! Si no me cae mal, me voy a ir a todos los lugares a conseguir este mar. O sea, está delicioso. ¡Delicioso! Ya son las 7, 17. Comienzo mi ayuno, 7 y media. Esto ya no cuenta como calorías, pero el pastel sí. Obviamente. Lo que me hagan un pedacito. No me voy a ir. Tengo una bajita, pero me voy a ir a mi gordita. ¿Ven? Ven. y 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 tanto daño amigos miren en 108 me subió bien poquitito estoy súper contenta me voy a esperar otra horita y voy a ver si qué tal me va oh my god oh my god lo tapé miren dejen quitar su palo amigas vean qué bonito se ve esta parte de mi cocina se ve súper súper linda especialmente con mi lámpara oh my god me gustó mucho les voy a dejar ahí el link ya saben ya la programé ya no ha de tardar en apagarse pero está padrísimo vean qué bonito los colores de otoño me encanta bueno chicas me voy a preparar otro tecito me duele la panza no sé que me cayó mal y este es de antiestrés y y y y luego que creen que se me olvidó que hoy iba a venir mi bueno van a venir ya son las 10 10 10 5 y me preocupo porque pues mi hermana no ve muy bien en la noche y van a venir porque mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque nikki quiere que la maquille y la peine para su perdón ese de cheerleader y pues lo tengo que hacer amigas que creen que nikki ya se abre completamente así de pies o sea ya no le duele se estira demasiado alza la patota hasta acá llenita pero tiene una agilidad que muchas flacas ya las quisiéramos increíble increíble a ver si quiere hacerlo ratito y no hombre yo nada más tantito abro las patas y no puedo me voy a lastimar ay creo que ahorita que hice tantitas pesas me lastime bien feo esta parte de la espalda por ahora andar creyéndome sansón ay estoy bien contenta chicas de que no se me subió la azúcar con el postre no es que lo voy a comer seguido obviamente o que me voy a echar un pedazote no pero ahí de vez en cuando cuando tenga mucha ansiedad de algo dulce o de algo así como pasteloso me lo voy a hacer me lo voy a tratar de hacer una vez por cada 15 días o a lo mejor una vez por semana pero ese me tiene que durar toda la semana y le voy a decir a mi mami que lo haga porque bueno le voy a decir que se tome también la azúcar porque no a todos nos hace lo mismo el mismo efecto entonces ay si estoy bien emocionada muy emocionada esos son los sabores que extrañaba así que si me quieren regalar algo de cumpleaños eso también se acepta harina de esa marca de esa marca no me quieran mandar a la tumba pulpo yosa y pedinche pulpo yosa me quemé ah sabe bien rico uuuu ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!